Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral. Institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Pues como estamos mi querido Poder Latino, como estás? Muy bien, aquí una vez más en la Taberna del Gamer, pues nada, aquí en esta rica charla, porque aquí es así una pletica ducha nomás, hay dos dólares. Así es, pues bueno, en este podcast de la Taberna del Gamer para todos ustedes, y bueno, pues saludándolos a todos, a todos y a todas ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Pero bueno, me quedo Poder, vamos a hablar de lo que no hubo en esta presentación de verano de videojuegos, que ya no es E3, ya pasó a principios de las semanas de julio, por ahí del, del, ay, te digo las fechas, pues del 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de junio, que vimos nada mi querido Poder, mucha tecnología, eso sí, mucha inteligencia artificial. ¿Cómo ves? Una nueva perspectiva que lanzó, creo que fue Ubisoft, o no, creo que sí fue Ubisoft, o EA, que sacaron su pendejada, ah, no, ya no es cierto, ya me acordé, fue de la mano de Sony, en el cual decían que, pues, si tenías un juego muy difícil, activabas la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te ayudaba a resolver ese juego. ¿Cómo ves? Para que ya no jugaras, ya no tuvieras horas nalga, tratando de subir de tu nivel. Me refiero a juegos, para los que no me entienden de qué estamos hablando, juegos como NBA, cuando juegas el modo mi carrera, que tienes a tu jugador, creas a tu jugador desde cero, y tienes que irle aumentando los niveles de tiro, correr, velocidad. Entonces, tienes que estar jugando partido, tras partido, tras partido, para ir recopilando dinero, para ir comprando mejoras. Y eso mismo pasa con otros juegos como Elder Scrolls, como, este, no sé, hasta podría decirte que un Warzone, en el cual tienes que acumular puntos, niveles, para tener cierta cantidad de dinero, para comprar armas y mejoras. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Si estos clásicos juegos, en los cuales tienes que incursionar, o hasta, de cierta manera, cumpliéndose a ciertos retos o misiones, para que pueda dar un pequeño bonus, o desbloquear cositas, e ir mejorando todo, ¿no? O sea, creo que eso sí, creo, nos queda claro. Así es. Entonces, pues, no mejorando cositas, no bonus, no se trata de desbloquear, sino que vas mejorando los steals, o las habilidades de tu personaje. Escrito no me acuerdo, pero más o menos como el NBA, cuando juegas a tu personaje, es decir, lo ubicarás bien poder, en el cual, pues, vas mejorando tus habilidades conforme vas jugando, ¿no? Es a lo que me refiero. Y hay varios juegos que son de ese estilo, como Alder Scroll, Sekiro, y muchos más, ¿no? Claro. Entonces, este, dijeron que, pues, iban a crear una inteligencia artificial, que se iba a dedicar a realizar esa parte de, pues, tú ya no lo juegues, activa la inteligencia artificial, y automáticamente ella te va a jugar de manera, pues, vaya, autónoma, para poder, para que tú ya no tengas el cansancio de llegar a esos niveles, y ya cuando tengas ese nivel chingón, pues, ya te, no sé, te enfrentas a un enemigo que no puedes vencer porque no tenías ese nivel, ya te puedas enfrentar a él sin pedo alguno, ¿no? Que se me hace lo más estúpido y más tonto que hemos visto de los videojuegos, al menos en mi perspectiva. ¿Cómo ves, Pudan? Pues sí, se me hace una reverenda mamada. Este... Ay, es que, ¿qué más quiere esta juventud? Yo pregunto, ¿qué más quiere? Todos lo tienen ya súper fácil. Ya, ya nada, les quieren que les cueste, ya todos lo quieren peladito y a la boca. Y digo esta juventud, porque, pues, creo que también va por allá, ¿no? O sea, se quitaron el tema de los... No es que se hayan quitado, reducieron la dificultad, y en muchos casos sí se quitaron por completo. El tema, por ejemplo, de los pushless, que esto era, pues, una parte emblemática de grandes videojuegos, ¿no? No vamos tan lejos. Lo vimos mucho, por ejemplo, en Resident Evil, Silent Hill, hasta en Alonis de Darga, ahí aparecían ciertas cosillas. Este, pero estamos hablando de juegos de antaño. Conforme fueron evolucionando, empezaron a eliminar todo esto. La dificultad... Vaya, o sea, dio un salto abismal. El hecho de que tú crees un videojuego, como los arcade, que estaban diseñados para que tú perdieras, porque pues era la intención que perdieras, este, ponértelo no tan fácil, y que, este... dieran un salto. Decir, bueno, ya no los vamos a hacer para que pierdas, los vamos a hacer para... De un modo que tú elijas la dificultad, ¿no? Ah, bueno, pues ahora tú lo quieres jugar fácil, normal, este, rompe madres, lo que tú quieras, ¿no? Ok, hasta ahí, pues estoy de acuerdo, ¿no? Ya elijas tú la dificultad. A lo mejor, pues, voy a tener más horas de juego, porque lo voy a jugar en fácil, después en normal, después en normal, así sucesivamente, ¿no? Caso particular que pasó con... No toda la saga, pero sí a los inicios, el 1 y el 2, creo. Del 3 creo que ya no tanto, me refiero a la saga de Gears of War, que en el 1 sí fue como que vamos unos leves, después normal, después desbloqueamos... No creo que era difícil y hasta el último lo cubra un pedo, o sea, no recuerdo bien. El sí es de que desbloqueamos locura, dijimos, bueno, tenemos que jugarlo a huevo, ¿no? En modo historia. Y nos lamentamos en modo locura, se ponía más perro, obviamente. Y eso te atrapaba, ¿no? El hecho de que el juego, a pesar de que era la misma historia, ya sabías cómo hacerlo, pero el grado de dificultad de los enemigos se incrementaba, eso era como que, ¡guau, cabrón! Vamos a meterle más, ¿no? Este, no sé, tal vez a jugar con más estrategia, no sé, no sé, tratar de innovarte durante tu partida, ¿no? Porque, pues, a pesar de que tú sabías perfectamente lo que te iba a salir, muchas veces, pues, te llegaban oleadas o gordas, no sé, este, con más cabrones, o ni siquiera esos eran los mismos pendejos, pero resulta que, pues, te bajaban de un putazo más que en modalidades más simples o más fáciles. Así es. Y ahorita el salto abismal, bueno, llegamos al salto de que eliminan los puzles, ¿no? Así como que, ¡ay, cabrón! Ya, ya no va a haber esto. Y llegamos ahora al salto, y eso sí se me hace un salto abismal, de que digan, ¡guey, si ya no puedes! Aquí tengo un cabrón, una inteligencia, tengo mis, mis dudas de decir la inteligencia artificial. Hay que decir, ¡guey, te vamos a echar la mano para que tú puedas, este, seguir avanzando, porque tú estás muy pendejo y no puedes, ¿no? O sea, imagínate qué grado vamos a estar llegando cuando quiten todo lo difícil, que ya está pasando. Entonces, a mí no se me hace nada productivo, nada bueno, ni para hacer un videojuego, porque hasta eso, un videojuego tiene que ser una parte de entretenimiento, sí, un videojuego tiene que ser una parte en la cual te desestreses, te distraigas, mates el tiempo, lo que tú quieras, sí, estoy de acuerdo, pero también tiene que ser una manera en la cual tú actives tus neuronas y digas, ¡ay, cabrón! ¿Cómo lo hago aquí? No estoy pudiendo de esta manera, ¿cómo debo de hacerlo, ¿no? Y que te lo pongan todavía más fácil, así como que, ¡ay, ya no puedo! ¡Ya chinga su madre! ¡Ya, ya! ¡No, güey! O sea, búscale. Es la forma... Es la forma para... como bien dijiste tú, yo vi un videojuego de la forma como para activar las neuronas para poder pensar cómo resolver un problema, ya sea dentro de un juego, de unas situaciones escolar o en la vida cotidiana. Entonces, y ya está demostrado científicamente que para eso son los videojuegos y ayudan mucho, que ya mucha gente los quiere tomar a mal, pues cada quien va a tomar las cosas ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿no? Ya habíamos dicho que hasta tomar agua, que según dicen que el agua es vida, hasta también mucha agua, pues causa muerte, ¿no? Como un aremoto y un tsunami, etcétera. Entonces, pues chicos, yo creo que esto de la inteligencia artificial sí deja mucho... Habrá quienes no nos guste porque somos a lo mejor old school y a lo mejor nosotros nos gusta más esforzarnos por día a día gastar hora nalga con el juego que ustedes que son de esta nueva época que también son de hora nalga porque ya todo es por medio digital en sus trabajos, ¿no? Yo preferiría estar en mi trabajo un poquito más dinámico, más ágil que estar sufriendo en horas nalga y en los videojuegos pues para eso son, siempre para eso fueron inventados, ¿no? Para, como bien dijiste tú, para perder el tiempo pero de alguna manera pues también para activar las neuronas. Entonces, pues ahí quedó, ahí quedó ese punto de la inteligencia artificial que fue lo que se presentó. Ya se había medio mencionado por parte de Sony y a ver si se aplica, ¿no? Y bueno, en otras noticias hay un juego que está jugando mucho un colega de aquí del crew que se llama el juego X-Define. Yo no tenía la oportunidad de ver el juego y ya que lo vi no lo sé poder, me dejó muchas dudas, ¿eh? ¿A qué te refieres con dudas? Mira, gráficamente no es un juego que se vea agradable, gráficamente. y si nos vamos en el apartado de que se trata el juego pues es un shooter de primera persona tipo este eh warzone de primera persona pues captura la bandera, ya sabes, ¿no? Captura la bandera, equipo contra equipo y pues con las mismas acciones como las hay en el más o menos como en Battlefield que está el franco y así con mejoras de armas, etcétera. Híjole, siento que es como pan con lo mismo, ¿no? Una mezcla entre Battlefield, Warzone y Fortnite. Pues es que creo que ya lo había comentado, no en una taberna pero sí por ahí en un rincón ese tipo de ondas, ¿no? Que dicen güey, ¿qué pinche videojuego desarrollamos, cabrón? Nos quedamos sin ideas. Ah, pues a ver, asómate a ver qué está pegando. Ah, pues el modo de batalla Battle Royale, ¿no? Por ejemplo, mamás así. Ah, pues créate algo así, pero ¿qué juegos? No, pues este y este. Haz un pinche, ¿cómo le llaman? Un hijo del diablo entre ese y ese y chingue su madre en la vida. La lanzamos y a la vera. Ah, así como que güey, métele, volvemos a lo mismo, métele neuronas, cabrón. Pues fíjate que me gustaría probarlo, vamos a, me gustaría probarlo con ustedes, aunque pues como tiene ese modo medio futurista, medio locochón de un escudo invisible o tipo escudo invisible, pues como que ahí me mata mis ganas, ¿no? Híjole, es que así como lo platicas, que van con lo mismo, como que dices un momento de ya chole, si es importante que lo probemos indiscutiblemente, yo creo que sí hay que echarle ahí una revisada, tal vez jugándolo nos cambia panorama, tal vez nos haga ver el juego de una manera en que digas no mames, creo que sí hicieron una buena combinación, o todo lo contrario, que digas así como que ay no mames, pero creo que simple y sencillamente hay que nos lo dejamos de tarea para hablar de ello en futuras emisiones, este, pero eso sí, yo te sugiero que si lo vamos a calar, a probar, pues que sea simple y sencillamente sin, ¿cómo se llama este pedo? sin elevar las perspectivas, simplemente como que es un juego, no vamos a ver qué hay. Pues es que mira, nos pasó, nos pasó y ya está olvidado, ya está en el cesto de la basura con Pal War, ¿no? Que fue el juego, sí es un juego, la neta, el detalle es de que nos comía mucho tiempo. Es que ese fue su gran consumo de tiempo, fue también su gran talón de quiles, ¿no? Que era la parte entretenida del juego que te detenía al tratar de subir de nivel poco a poco, te costaba el trabajo subir de nivel, sí, pero también era dedicarle muchas horas nalgas al juego, ¿no? Claro. Entonces, así como te pintaban el juego que te enfrentabas contra otros enemigos en línea, creo que al menos nosotros nunca nos tocó, creo, nos venían a atacar güeyes X en una isla, en un lugar, en un sector en el cual fuimos a explorar lo más que se podía en las, ¿cómo se podía decir? Pues sí, en los extremos del mapa, en las fronteras del mapa y ya no llegabas más allá, ¿no? A mí me tocó ir hasta donde había un arbolote gigante que se vea de fondo, tratamos de ir hasta allá nadando y porque obviamente no hay barcos y pues no, no llegamos, ya no llegamos, llega un momento en que ya los niveles, los límites del mapa no te permiten llegar, ¿no? entonces, entonces, sí está muy limitado, digamos que es un mapa grande, pero no tan grande porque obviamente está limitado, pero ese apartado se cierra nada más en eso, poder, así de que dices, bueno, ya conquisté aquí, ya conquisté ya, ya conquisté ya, y llega un momento que dices, ¿y ahora? ¿y ahora? entonces llegó un momento y luego para poder continuar, al menos nos tocó a ti y a mí, de que si queríamos continuar nosotros solos, no podíamos, tenías que reiniciar desde nuevo tu, no me acuerdo, ah, sí, porque un jugador tenía la batuta de, no sé, del servidor, de la partida, ¿no? ajá, como el, como el de juego de este que me comentaste que es el juego de mesa, ¿cómo se llama? Calabozos y dragones, ándale, que uno es el, ándale, ándale, así, pero acá como que el servidor, ¿no? el de la cuenta, y si no está él, pues ya no puedes continuar, entonces eso también arruinó el juego completamente, al menos en nuestra experiencia, y, y si me molestaba, y a lo mejor lo digo aquí, perdón, si se molesta la persona, de que, pues, el chiste de estos juegos es explorarlos juntos, a lo mejor yo tengo un poquito más de conocimiento que tú, y te lo voy dando, pero no te voy revelando el juego, ¿sí me explicó? y el que ya sabía todo eso, y que sabía dónde estaba, en todos los enemigos, era la persona que tenía el host de nosotros, que no sea, es aquí esto, y aquí ya construí esto, y aquí ya, y decías, pues güey, ya, ya o sea, si ya tú lo vas a, eres como nuestra inteligencia artificial, pues ya, ¿para qué lo juego, güey, pues ya, entonces a mí sí me mató la experiencia eso, y, y nada más de pensar, que, teníamos que, va a llegar la redundancia, empezar desde nuevo, desde cero, perdón, pues si ya, me, me aburrió el juego, dije, no, ya, este, ya lo dejó en el olvido, ¿no? Claro, entonces, ajá, cuéntame tú, entonces, que nada más es eso, del tema del tiempo, ¿no? O sea, si a mí se me hizo, honestamente un gran juego, dirán, que es un piratón, que es un pinche fusil, de Pokémon, sí, lo que tú quieras, pero necesariamente era un gran juego, ¿no? Y a pesar de que al inicio dijimos, nada más me haces eso de Pokémon y la chingada, bueno, a lo mejor la idea, si tú quieres principal, pero todo el desarrollo estaba chido, yo no he jugado ningún otro juego de Pokémon más, que no recuerdo el nombre, pero se puso muy de moda, y creo que te va a seguir activo por ahí, el de celular, el de que te ibas caminando como pendejo, a cazar este, los Pokémones, ¿no? Ajá, de realidad avanzada, ¿no? A realidad aumentada. No, en tu celular, pues. pero tenías que, como que ibas en la calle, ¿no? Y. Ah, se ocupaban los mapas de la ciudad, pero a su favor del propio juego, así es. En ciertas zonas, así como que encontrabas ciertas, ciertas Pokémon, tenías que darte en la madre, bueno, un montón de cosas. Sí, por eso te digo que era, porque los veías, no los veías, o sea, tenías que activar la cámara, para lo que le llaman, lo llamaron, esa, digamos, tecnología muerta, que era la realidad aumentada, ¿no? Ajá, pero es que ya no está tan muerta, ¿eh? ¿Por qué? Por ahí, Apple, con sus Vision Pro, pues prácticamente la están levantando, porque a pesar de que, con sus, ¿cómo se llaman? Visores, estas madres prácticamente, hacen lo mismo, y por ahí sacaron a otra mamá, no recuerdo, ahorita no tengo el dato, pero sí, hay algo también por ahí, de realidad aumentada, o sea, como que quieren otra vez, ahí resurgir, ¿no? Pero, pero bueno, este, es un sí, pero no, es un quién sabe, ¿no? En fin, entonces, es un problema en juego, el detalle es de que si tienes que invertirlo muchísimo tiempo, cosa que a lo mejor para mí particularmente, pues no era tan chido, porque no tenía precisamente ese tiempo, ¿no? para poderlo jugar, e ir avanzando, pues como se debe, prácticamente, entonces, ese fue a mí mi, mi talón de áfiles, en tu caso, a lo mejor un poquito de ello, porque estamos acostumbrados, así como que, a bailar entre juegos, ¿no? Jugamos un rato esto, después le cambiamos al otro, y para desperdarnos aquello, o tal vez nos agarrábamos toda la noche, bueno, toda la noche, el tiempo que le dedicábamos al juego, no sé, unas 3, 4 horas, para ello, ¿no? Así es. Pero si era, como que dedicarle muchísimo tiempo, que como tú dices acá, el asociado del crew, este, pues también le invertí muchísimo tiempo, y eso también se le agradece, y sí, ciertamente, si era nuestra inteligencia artificial, porque él ya le avanzaba un madral, y él nos ayudó a un putero en eso, ¿no? Que ya cuando nos volvíamos a reunir, ¿qué te gusta una o dos veces a la semana? Es que este güey ya le había avanzado, y decir, a ver cabrones, ya construí esto, ya hice esto, y órale, o sea, ya nada más para irnos a los putazos, ¿no? Así es. Que por un lado está bien, por otro lado así como que, ay cabrón, o sea, como que déjame hacerlo a mí, pero, pero también entiendo yo el tema del tiempo, ¿no? Así como que, bueno, me hubiera gustado hacerlo yo, pero no tengo el tiempo, ¿no? O sea, hay, hay que ponerlo en la balanza, a lo mejor en tu caso que tienes un poquito más de tiempo, pues así, a lo mejor si te quiera tu queja mayor, ¿no? Así como que, güey, pues también déjame intentarlo a mí, ¿no? Sí, a mí se me molesta, o sea, a mí me molesta ese apartado, ¿no? De que estás jugando en equipo, pero cada quien tiene su, va a su ritmo, ¿no? Ajá. Y si tú tienes un chingo de tiempo para, para jugar y subir tu nivel, pues qué bueno, ¿no? Yo no tengo tanto tiempo, si le dedico al juego, si me meto al juego, si me engancho en el juego, pero déjame a mi nivel, güey, o sea, a mi ritmo, si necesito de ti, si necesito de ti para aumentar, o para hacer ciertas cosas, pues entonces ya llegas con ti, oye, güey, ¿cómo se hace esto? Oye, güey, ¿cómo se hace el otro? Pero que nada más digas tú de barba, si me empiezas a decir así asado, y ya me hagas todo, y hasta las armas, pues ya me las des, pues como que ya no, se pierde el chiste, ¿no? Bueno, lo mismo es como de inteligencia artificial chafa. Exacto. Pero es así como el, como el Battlefield, ¿no? Que lo empezamos a jugar, y es igual, ¿no? Empezar como que ir haciendo ciertos puntajes, de la chingada, pero ir desbloqueando. Armas. Accesorios de tu propia arma. También. Armas como accesorios de tu propia arma, etcétera, 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 ¿no? Como que llegó un punto en que tú me dijiste, es que yo ya tengo el, ¿qué era? El telemetro, creo, nada más, no, la visión. Nocturna. El color rojo. ¿Cómo era? El color rojo. Ya tengo esta mira, como, no, güey, yo no la tengo, ¿qué pedo, ¿no? Entonces, bueno, se nota que tú ya le avanzaste más, yo todavía no le llego, pero, este, eh, pero, o sea, no estamos tan desnivelados, por así nombrarlo, ¿no? Porque yo ya estoy a tope con mis armas. Tú a lo mejor como exploraste más, obviamente te desbloquearon más cositas, yo no, yo, yo quedé así como que satisfecho con lo que encontré, ¿sabes qué? Estas son mis armas, me, me, me encantaron, no pienso moverme más allá ni más para acá, y ahí tienes el, el resultado, ¿no? Que yo ya dije, ya, o sea, ya, la mini inflarroja, yo no sé si me ayudo, ¿no? Lo único que sí sé es de que, pues ya con lo que tengo, puedo, ¿no? A lo mejor si ha habido casos puntuales en los cuales digo, no mames, aquí como que tal vez sí, y eso por comentarios, este, tuyos, piensas que no mames, hace falta la mini inflarroja, yo puta madre, ¿no? A lo mejor por eso no, no puedo darle la madre a este cabrón. Si me refiero a un duelo entre sniper versus sniper, ¿no? Yo con el sniper tengo un enemigo allá y me está dando la madre porque no lo veo y no lo veo y no lo veo, cositas así, no güey, con el inflarrojo y puta madre, ¿no? Para desbloquear lo que hay que empezar de hacer, pues ya chingue su madre. Pero, pero por ese lado dices, bueno, a lo mejor en el Battlefield es un poquito más rápido de desbloquear, acá en, en este de Power World a lo mejor es más lento, y bueno, cada quien tiene sus tiempos, está chido, ¿no? Que cada, cada juego tenga lo suyo. Algo similar, ahorita me, me, me acordé hace ratito de, de este, del de Batman, el último que jugué, ¿te acuerdas cuál era? El. Arcan, ¿no? Arcan Knight. Arcan Knight. Que igual te dije, o sea, güey, o sea, el juego sí está muy chido, está chingón, este, pero es dedicarle mucho tiempo, cosa que yo no tengo, pero eso también lo decliné, ¿no? Porque, o sea, no es que, no es que sea un mal juego, el detalle pasaron dos cosas, el hecho es de que, hay que dedicarle mucho tiempo, y dos, es que es lo mismo, güey, o sea, no verte de punto A, punto B, punto C, punto X, Y, X, Z, la chingada, y regresas y A1, B1, C1, y Z1, y ahora A2, B2, y así te vas, cabrón, no, no, o sea, está chido que le tengas que dedicar mucho tiempo, pero para los que no lo tenemos, necesitamos como que buscar juegos, no digo que el juego esté mal, ojo, buscar juegos que se acoplen a esas necesidades de, güey, es un juego, necesitamos un juego así, dinámico, rápido, para echarle un par de horas nada más, o sea, no, 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 no quiero un juego, este, para dedicarle ocho horas diarias, ¿no? O a la semana, cuarenta horas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, este, y si los hay, no voy a decir que no, pero en este caso sí son juegos destinados para eso, para que le dediques el mayor tiempo posible, y están bien a los que les pudieron dedicar el tiempo chingón, igual como al Fall War, como a este de, de Batman, este Arkham Knight, son, son grandes juegos, pero para nosotros, a lo mejor pudiera haber una vertiente que quisieran, que entiendo también los desarrolladores, es un pedo, hacer como que un, un lado B, ¿no? Para los güeyes, como nosotros, o como yo, que no tengo tiempo, ¿no? También entiendo esa parte, pero hay, ojo, también hay que recordar que hace, hace tiempo, no sé si años, yo creo que sí, bueno, afirmo, hace años, había videojuegos, no todos, pero se habían muchísimos videojuegos que te decían partida rápida, como que güey, no tienes tiempo, órale güey, avéntate a los putazos aquí, como va, así, ¿no? Entonces, ahorita ya como que se perdió esa parte, ¿no? Simple y sencillamente, pero nada, yo creo que ahorita, en este preciso momento, no sé si el audio se esté colando, yo creo que sí, está cayendo un puto aguacero, yo creo que voy a salir a bañarme, güey, voy a salir a bañarme, porque, no mames, güey, no ha habido agua, entonces ahorita voy a aprovechar, cabrón, qué bueno que, 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 iba a decir el partido, pero no, no lo voy a decir, qué bueno que los, la candidata que ganó, si cumple, este, inmediatamente, ya está lloviendo, huevo, a huevo, está lloviendo, güey, chichito, no mames, deja de ser roca, porque ya se me está metiendo el agua, ok, este, pero bueno, así, ya sea falta, en fin, de hecho sí, porque se escuchaba como que un eco, y yo pensé que estabas, parecía que estás con un lugar público, y ahorita ya que cerraste la puerta, ya se oye, no cerró la ventana, se escucha, no, más o menos, pero ya no tanto como hace ratito, no, dejas y cierro la puerta, porque, se me está metiendo el agua, y yo creo que esa agua la voy a aprovechar para trapear, o chingue su madre en la vida, permítanos, oh no mames, está lloviendo cabrón, así es, pero bueno, este, listo, así está la situación de estos, de estos juegos que se presentaron, bueno, de los que estoy comentando, que en este caso, pues, fue, ex de Fian, por otro lado, pues comentamos lo de Palwar, y bueno, lo de la inteligencia artificial, mi querido poder, eh, como ves, como augur ya, auguras, yo creo que se lo dejamos para el siguiente, la siguiente taberna, un juego que, a mí me, fue el único que me impactó, y ya para cerrar con Ubisoft, la, que no anunciaron poder, anunciaron el, eh, de Ubisoft, anunciaron otro Assassin's Creed, anunciaron otro, de Club, que son ellos expertos, para sacar juegos de, de, de ese estilo, pero, pues desgraciadamente, me siento, eh, como te puedo decir, decepcionado, y más engañado, ajá, porque tenemos el Assassin's Creed Shadow Relaises, que es este, en China, me imagino, con la época de los Samurais, va a salir hasta el, el 15 de noviembre, eh, por ahí, este, Star Wars Outlast, que mucha gente se emocionó, con este Star Wars, vamos a ver que tal está, dicen que está muy bien, eh, muy parados de cuello, precisamente, con este juego de Star Wars, uno que, habían anunciado ya desde un chingo, que es Anno, 217 Pax Romana, ¿Cómo le vamos a hacer ahí? No lo sé, no lo sé, yo paso, eh, otro juego que también se retrasó un chingo, que es Avatar Frontier of Pandora, y ya, este, que según ellos, estos fueron sus juegos, este, Insignia, que van a lanzar, y School and Bones, que la verdad lo vi, y no, no, no me llamó, y uno que están criticando bien cabrón, es el de Prince of Persia, The Lost, The Lost Crown, que yo, que yo estaba quejándome, que porque estaban anunciando otros juegos, eh, que iban a salir para el próximo año, y yo le decía a los del, hablando de club, les hablaba a los de aquí del club, les decía, es que se me hace una mentada de madre, que te digan que el Gears, anunciaron Gears, pero es una precuela, cuando apenas van a empezar los madrazos, eh, sale Dom y Marcus, muy jóvenes, no, muy, 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 muy jóvenes, y, pero no, saben, saben, los huevos de su papá, nomás para que se den una idea, exactamente, pero, ¿qué te crees, Poder? ¿Qué, qué me creo? No hay año de lanzamiento, ni siquiera año de lanzamiento, un chale, entonces, es, les decía ellos que es una, es un madrazo en los huevos, una mentada de madre, porque uno, nos dejaron inconcluso, la saga, porque dijeron que era una trilogía, de esta morra, este, se me fue el nombre, de reina, creo que si no mal recuerdo, creo que no se llama reina, pero bueno, la, de esta, de esta trilogía, ¿no? Del hijo de Marcus, que si se moría, no se moría el hijo de Marcus, etcétera, y, este, porque según la sexta, con la sexta entrega, se cerraba esta trilogía, y nos dejaron así, a la y se va, ya cuántos años lleva, que salió en el 2019, a principios del 2019, Gears 5, ya estamos en el 2024, 5 años después, y no tenemos, la conclusión de esta trilogía, Mirra, no, no es Mirra, es la hija de, es la nieta de Mirra, porque es, es la hija de su pinche, ok, es Mirra, la hija de Mirra, es reina, y es la hija de reina, el reinita, su puta madre, entonces es princesa, bueno, no, no me lo sé bien, a lo mejor la banda se lo va a saber, pero yo ya, ya se me olvidó, porque no me gustó mucho, entonces, estos fueron sus juegos insignia, y el de princesa, el de princesa de Persia, The Lost of the Crown, que pinche juego, está anunciado para, ¿sabes hasta cuándo? ¿Para cuándo? Al 2026, o sea, es una mentada de madre, ok, mentada de madre, o sea, si vas a anunciar un juego, pues mejor anúncelo un año antes, cuando mucho, medio año antes, esas mamadas de que, primero, Gears, no te dan fecha de lanzamiento, y dos, princesa de Persia, te dicen que hasta el 2026, cuando este juego, este juego, ¿por qué la crítica? ¿por qué la crítica? ¿y por qué está molestado todo el mundo? Porque este juego fue anunciado hace dos años, y hace dos años, dos, tres años, lo cancelaron, porque dicen que se veía reculero, se lo mandaron a otro pequeño estudio, de Ubisoft, porque es Ubisoft Monterreal, Ubisoft Toronto, y así, Ubisoft allá en Francia, se me dio el nombre, Colón, algo así se llama, entonces, pinche juego, lo rehicieron desde cero, y te salen ahorita con esa mamada, después otra vez de tres, cuatro años, que va hasta el 2026, yo siento que si es una, una burla para los videojugadores, yo la neta, si yo fuera ustedes, cuando saliera el juego, yo, 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 no lo compraba, nada más como, este, acto de, de protesta, y bueno, punto, imagínate que te denuncian, que van a sacar nuevamente, pero ya remasterizado todo el pedo, de estos cabrón, de Splinter Cell, que es que para allá iba, que se salieron con esta mamada, al final del día, cuando salga en uno, dos años, o tres, cinco, diez años, no ibas a adquirir, wey, quizá no de inmediato, pero si lo ibas a adquirir, es que ahí te va, rumores corrian, y todavía tenemos el Gamescom, que es este, unos meses más adelante, decían por ahí, que, eh, había rumores de que se iba a anunciar, el remake, te acuerdas, que iban a hacer remakes, de Splinter Cell, pero si te has dado cuenta, si hablamos de Ubisoft, díganme ustedes, y les pregunto a todos ustedes, y díganme en el chat, que juego, ha remakeado, Ubisoft, ninguno, pero, pero bueno, ninguno, ni siquiera el remaster, claro, el comentario que yo comenté, a su puta madre, este, el comentario fue realizado, nada más para ponerlos en contexto, a los que no, no sepan por ahí, es de que, y Dracón, bueno, también yo, somos muy fanáticos, de esta saga de Splinter Cell, entonces, va también dirigido a la gente, que es muy fanática, de, que es este, Príncipe de Persia, Príncipe de Persia, sí, ajá, entonces, pues es lo mismo, que yo también, hace poco hablé precisamente, sobre ese juego, que la verdad, sí está chido, o sea, yo cuando lo probé, estaba muy chingón, y obviamente, la gente que está casada, con esa saga, o con esa entrega, cuando salga, saldrá, y lo van a adquirir, no, sin pensarlo, pues, no lo sé, pero bueno, no lo sé, y lo veo complicado, no sé cómo saldría, y yo, yo siento que ya por la temporalidad, perdería todo eso, de esencia, porque el último, Sprint 3er, que fue el Blacklist, salió en el 2013, o sea, ya 11 años atrás, poder, sí, lo entiendo, de hecho, también cuando lo, lo mandaste por ahí, en el chat, en el privado de acá, del crew, y yo me quedé así, como que es que, bueno, ya no comenté nada, pero me quedé pensando, no creo que saquen una, ¿cómo le llaman la sucesión? secuela, este, porque ya Fisher, desde, de entregas anteriores, estaba quejando, que ya se quería retirar, creo que el último paso, que dio fue con el tema, acá de su hija, y lo tuvo que dar, porque es su hija, cabrón, o sea, ahí se entiende, pero ya que saqué, no te entregas, que este cabrón, ya está viejo, ya, así como que güey, o sea, y hay un, aquí hay un salto, también que dieron, déjame recordar, hay un salto, donde ya no sea tan ágil, creo que es en el, doble lion, después siguió, el conviction, Conviction, ajá, cuando sale el blacklist, mágicamente, me lo ponen superable, pinche acrobata, que podía hacer maniobras, que en, toda la saga, nunca hizo, eh, o sea, así te lo pongo, así te lo pongo, o sea, ya se volvió un pinche cirquero, una acrobata, que dices, no mames, es que, que pasó, entonces, como que a lo mejor, fue la punta de lanza, para decir, cabrón, está viejo, pero, todavía aguanta, no, está corrioso, el, 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 este, no, pero, como que, pierde la esencia, así como que, bueno, vamos a esperar, a ver qué pasa, cómo, cómo salen las cosas, y veamos, yo votaría más, en lugar de sacar una, una secuela, a lo mejor, si te quieres ver, y meter a huevo a Sam Fisher, pues a lo mejor, el wey que está entrenando, a su suplente, en el mejor de los casos, yo optaría mejor, por hacer un, un, un remake, no, o sea, vámonos desde ceros, y otra vez, así, desde, desde, desde el uno, hasta el, hasta el final, Blacklist, chingue su madre, yo votaría por eso, pero, ah, como lo comentaste, no, temas de Ubisoft, por ahí, de los remakes, y todo eso, bueno, 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 eh, no, todo está en contra de Splinter Cell, ¿no?, y me da coraje, porque, Kojima en las entregas, o en las entregas de Metal Slug, pues ahora si se anunció un Metal Slug, ¿no?, este, un remake, y bueno, alabado, porque dicen que si respetó el, gráficamente, gráficamente lo que pedía Kojima, o lo que hacía Kojima, entonces el juego parece ir bien, entonces, pues si, si sientes molestia, porque dices, wey, si la competencia de Splinter Cell era, eh, Metal, Metal Gear, ¿Cuál Metal Slug? No, Metal Gear, Metal Gear, si corregís, entonces, pues si molesta, ¿no?, si molesta este tipo de malos anuncios, quiero decirlo, no sé si decirlo así, malas, malas decisiones de los estudios, en este caso, pues de Ubisoft, ¿no?, que es el encargado de hacer Splinter Cell, y pues bueno, no sé, vámonos poder, porque esto ya, ya me calienta, y ya me pone de malas, ¿te parece? chile, vámonos ya, ya me estás haciendo un puta, la verdad es que sí, pero pues bueno chicos, pues aquí estuvimos una vez más, en esto lo que es la Taberna del Gamer, gracias por escucharnos, porque pues ahí lo que vieron, simplemente fue, este, unas imágenes, y pues bueno, aquí estuvimos hablando de, de, de cosillas, y espero les haya gustado, y si no, simple, sencillamente, cállese el hocico, gracias a los que nos siguen, a los que nos, fielmente, están viendo, estas entregas, y después nuevo, te invito a que veas capítulos anteriores, y sigas, este, viéndonos, visitándonos, y pues, ¿por qué no?, comentándonos por ahí, de temas que quieras saber, nuestro punto de opinión, y eso sí, hay que recalcarlo, nuestros puntos de opinión, siempre van a ser, este, subjetivos, porque son de nosotros, así es, no estamos diciendo, que es la verdad absoluta, nada más para que no se enganchen, y pues bueno, si tú quieres tirar hate, pues ya sabes a dónde hacerlo, no, no, no tengo ganas ahorita, de decirlo, porque, porque no me ven, no es mejor cuando me vean, pero bueno, así es, la gente hijos de su, bueno, vámonos, vámonos, nos vemos a la próxima, bye bye, bye, y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y felices juegos, chau, 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 y ai, y ai,